Vale, a ver Otra win condition de la combo es subir Fizz al 3 Porque cuando hace la ultiquita 2000 o 3000 en área, creo Entonces es otra win condition En plan de late, por si acaso Te lo planteas alguna vez Y... yo que sé Es que creo que me falta algo, pero no sé el que, tío Es que te lo estaba pensando En algo, no sé si te lo he dicho, tío Esta combo La ves arriesgada Solo, la puedes jugar Si no la juega nadie, y si no la juega nadie Va a tener frío, o sea Pero por ejemplo Darkstar lo bueno es que no necesitan Ningún carry al 3 Correcto En Star Guardian Sorcerer Siempre, siempre Velcro No, siempre, siempre Syndra Y Neko, y si otro juega eso También Intentas conseguir al 2 A Neko y a Syndra, y ya luego vas tirando Hasta que el otro se muere Y vuelva las fichas al pool O lo que sea Vale, vale Bueno, ya sabiendo un poquito A ver, tengo 3 o 4 composiciones Metía bastante en la cabeza Me faltan Pues un poquito Mejorar el Star Guardian Los piratas no tengo Absolutamente ni idea La composición de Jinx Ni idea Pues luego si quieres otro día Me explicas la composición de Jinx Y la de piratas Que no sé si es la misma No, la de piratas no es composición como tal O sea, se puede jugar Pero es una mierda Es más bien transición La juegas de transición, ¿sabes? La juegas como antiguamente Hay los piratas Y luego lo acabas vendiendo Y ya está, ¿no? Sí, de momento sí Se puede jugar Pero no es que sea la mega ¿No vas a hacer 6 piratas nunca, no? 4, no, no No A ver, lo puedes hacer Pero ya te digo Tienes que tener cosas muy específicas Y la de Lo único es la de Jinx Que me da curiosidad Porque no la he jugado nunca Nunca he ido a tiradores, ¿sabes? Vale, vale Pues luego si quieres te lo explico Cronos O sea, la de Master 6 No sé Luego hay una set up de la de Master Luego te explico otro día Que es mejor Que son con Yasuo y Maestro Con Yasuo, Maestro Yi Y Shen Con Rebelde Mejor que con Cronos Sí, se llama Bambro La seta Vale, vale A ver Yo a mí me ha salido así A ver, te estoy viendo La partida que mejor me ha salido Ha sido esa de para el Jinx Porque es que era una ultra violada Ya, ya Por el daño Pero bueno Que nada Que 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 muchas gracias Que luego Luego A ver si otro día me explicas Un par de combos Voy a intentar probarlas Estas que me has explicado Sobre todo Dar Star Esta la quiero probar Que me gusta mucho Ahí el garencete Y tal Vale, vale Perfecto Y luego Y luego ya vemos, ¿vale? Perfecto, tío Bueno Que nada Que ya vamos hablando Venga, bro Cuídate Venga, hasta luego, tío Buena bajadita Pues vamos a jugar Gente Vamos a jugar un poquito Venga, gente Y ya está listo. 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 Y ya está listo.